Bueno, seguimos con la segunda parte de los Defending Drill, los ejercicios de defensa. Ahora pasamos a la parte del revés, ya hemos hecho la de derecha y bueno, aquí hay cuatro ejercicios que son muy parecidos a la derecha. El primer ejercicio es defensa de revés cruzado, o sea, normalmente te juegan una bola despacito en la parte de la derecha y te juegan muy rápido al revés y entonces tú llegas y sales con bola cruzada, ¿vale? One, vamos, defiende, muy bien, una, vamos, dos, vamos, tres, very good, vamos, come on, come on, move. El segundo ejercicio sería como Roger Federer, que la tiene muy buena y es primero despacito en la derecha y muy rápido al revés si sales con revés cruzado cortado, largo o cortito. Ok, empezamos el segundo defensa como Federer de revés cortado, ¿ok? Vamos, 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 come on, come on, got it. El primer ejercicio es defensa de revés cruzado, normalmente el entrenador tiene que tirar una pelota despacito en la derecha y una muy rápida en el revés y sales con bola cruzada, ¿vale? Siempre se juega cruzado porque la situación será de menos errores y tendrás más posibilidades de recuperar que si juegas paralelo, ¿vale? Después en el segundo lo mismo lo que hace Roger Federer, despacito a la derecha y sales en carrera cruzado y juegas de revés cortado, largo o corto. Todos los ejercicios tienen que ser un mínimo de 14 bolas, una lenta y una rápida. El tercer ejercicio de defensa de revés es cuando tú estás fuera de la cancha a tirar al cuerpo porque obligarás al contrario, que camine para atrás y aparte perderás la posición de ataque y tú tendrás tiempo de recuperar y aparte tienen menos margen de error. Vamos, body good, vamos, keep going. Dos. Opezan, opezan. ¡Vamos! 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 Bueno, el cuarto ejercicio te tiran una bola lenta a la derecha y una rápida, pero en la situación de que te viene en paralelo, porque lo que hablamos del ajedrez, que las líneas te va marcando, esa es la situación en la que tú juegas paralelo. ¡Vamos! 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 wow vamos aquí con bravo very good bueno el primer ejercicio te tiran una pelota despacito a la derecha y muy rápida al revés y tú llegas y como está fuera de la cancha tiras cruzado porque es donde menos margen de error tienes porque si te equivoca y tiras paralelo están muy fuera de la pista y te va a venir una derecha cruzada muy rápida el segundo ejercicio es parecido pero hacemos la jugada de federer y feliciano que es cortado largo o cortado corto siempre el ejercicio es una bola despacito a la derecha y una muy rápida aquí este ejercicio bajan la velocidad del juego al contrario y tienes tú más margen de recuperar para llegar al centro de la pista el tercer ejercicio pues igual el coach le tiene que tirar una bola muy despacito allí que el jugador puede jugar paralelo o cruzado pero la segunda es muy importante el objetivo de el ejercicio para no equivocar al jugador tirarle muy fuera de la pista y entonces llegará y pegará al cuerpo si llegase bien de piernas yo estoy de acuerdo con gabriel jaramillo o sea abrir un ángulo el cuarto ejercicio el entrenador te tirará una bola paralela despacito y después una una paralela rápido y tú llegarás y lo que hablamos del juego de ajedrez como llegas en buena posición pues tiras paralelo que es lo que por ejemplo el otro día gabriel jaramillo le decía al jugador griego tú no puedes llegar y tirar paralelo en carrera y fuera de la pista porque es mucho riesgo dejar en la pista abierta pues ya hemos acabado toda la parte de lo que es los ejercicios de defensa de derecha y de revés que es la segunda parte como diríamos en inglés se comparte y ahora vamos a empezar con la movilidad y la resistencia del primer ejercicio es todas las bolas cruzadas de 10 a 12 vamos vamos te doy tiempo i give you time go fast cross 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 come on come on el segundo son paralelas de 10 a 12 better you moving better más veros que van vamos 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 a jugar el último ejercicio jugamos todo el tiempo cruzado y cuando el jugador el oponente se equivoca y te tira dos veces al mismo golpe tú juegas paralelo porque él te da la ventaja de tú coger la iniciativa del juego vale empezamos pros pros como no donde hay kiko en kiko en kiko en kiko en como no 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 bravo ahora jugamos siempre cruzado es el ejercicio de velocidad que son seis bolas cuando el jugador se equivoque y te tira dos al mismo golpe tú coger la iniciativa y juegas paralelo ready oh como no 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 vale bueno pues hemos acabado el sistema español la tercera parte del sistema español es la resistencia y la velocidad esto hay que trabajar lo mínimo dos veces por semana y yo recomiendo que un día salga resistencia y otro día velocidad los ejercicios son de como podéis ver de 10 o 12 bolas para resistencia y seis para velocidad el primer ejercicio que hemos hecho es todas las bolas cruzadas pero lo que vuelvo a repetir que el entrenador tiene que tener un arte al tirar la bola porque si tienes al jugador muy fuera de la cancha darle un poquito de tiempo ahora para recuperar entonces el primer ejercicio es todas las bolas cruzadas de 10 a 12 el segundo son paralelas de 10 a 12 y el tercero es de contrapié pero que el contrario se equivoca y te da la posibilidad de tú tomar la iniciativa porque juegas parado paralelo vuelvo a repetir para la velocidad seis bolas y para la resistencia de 10 a 12 y